Me dices que te vas No sé qué pensarás, ni qué te han podido decir Me duele y no pienso insistir, si es tu decisión la absorbo Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí No entiendo por qué esto es así, después del amor brindado Que eso que te hizo pensar, que abandonando el hogar Tu vida iba a mejorar, pensamiento equivocado Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí Lo que pediste te lo di, siempre fui considerado O llegas a informar, que ya tú estás fuera de aquí Si a lo nuestro le has puesto fin, porque aún no te has marchado Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí Me intriga saber si es que a ti, don Cupido te ha flechado La razón tú la sabrás, si equivocada tú estás No pienses que hay vuelta atrás, que un clavo saca otro clavo ¿A qué se debe, a qué se debe, mamita, a tu indiferencia? ¿A qué se debe, a qué se debe, mamita, a tu indiferencia? Yo pensé que eras feliz conmigo, pero mi amor no te interesa ¿A qué se debe, a tu indiferencia? Vamos a sentarnos y hablar con inteligencia El tiempo sigue pasando y no puedo más ¿A qué se debe, a tu indiferencia? Pero que quien te dijo que yo iba a llorar si te iba, mamita ¿A qué se debe, a tu indiferencia? Ya, 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 no estás más a mi lado ¿A qué se debe, a tu indiferencia? Pero que dime la verdad, yo creía que eras feliz Y ahora te alejas de mí ¿A qué se debe, a tu indiferencia? Pero que vete, vete, vete ya ¿A qué se debe, a tu indiferencia? Ha llegado tu novela al capítulo final ¡Suscríbete al canal! Yo te quise con alma de niño, yo te quise de verdad Y un corazón que te quiso no se trata con maldad Yo no sé lo que tú quieres, te deseo felicidad No, 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 no pienses que hay vuelta atrás Eso no va Yo no sé por qué me trataste de esa manera Se fregué mi corazón y el alma entera ¿A qué se debe tu interés? Buscaré un nuevo amor que me lleve de alegría Tu diferencia, tu diferencia, tu diferencia y no puedo más